¡Baila! 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 Listo Chicos, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien Volvemos con las cátedras Intermedias, pronto Salen las básicas, creo que hace mucho tiempo No he hecho básicas, muchos me han pedido Pero bueno, esta vez estamos con una intermedia ¿Vale? Voy a ir de mid Voy a piquear mi héroe, probablemente Sea por ahí Miguel Lindel, me acuerdo, que me pedía mucho de Medusa Por ahí creo que me pedían También de Monito, bueno Vamos a optar Contreando, o quizás Viendo un héroe que no hemos Hecho mucho cátedra de De un héroe que no habíamos jugado bastante en ranked ¿Ya? A ver Mmm... Definitivamente tengo que Contre... ¡Ah! ¡Ahí está! La vieja confiable ¿Cuál es la vieja confiable, chicos? Tiempo que no hacemos con este héroe Vale Hace tiempo que no sale su cátedra de Tinker, hermano Justo se presentó la situación, chicos El otro equipo acaban de piquear un Phantom Lancer Hay un Necro Son dos héroes los cuales son débiles contra el Tinker Tanto el Necro como el Phantom Lancer mueren a daño mágico Con furo daño mágico Pero... Hay algo que yo me he dado cuenta ya en los Rankeds De alto nivel, en los Rankeds de Inmortal Que el Phantom Lancer ahora es un poco complicado chaparlo O sea, tiene muchos campos para farmear Ya no es como antes, en el anterior mapa Era un campo corto y bueno, lo chapabas cada rato y lo matabas, ¿no? Así que... Tienes que jugar más activo Ya no es tanto farmear, sino activo estar constantemente siguiendo al Phantom Lancer ¿Me entiendes? O sea, constantemente spameando tus misiles O sea, jodiendo al Phantom Lancer Para que este no pueda farmear, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer Pero a la vez, nosotros también vamos a farmear, ¿vale? Van a ver cómo voy a hacer esto Importante siempre tú comprarte los Wars ¿Para qué? Para que tú veas cuando te quieran gankear Cuando tú quieras matar, ¿me entiendes? Tú pones unos Wars bien, bien, bien pendejos Y ya con eso, pling, la haces, ¿no? Vale Comencemos entonces El build, ya saben, es un build normal, ¿no? El del Fairy Fire con... Circle, dos mantas de inteligencia Iron Branch Y bueno, el War Necesito el War Este War lo necesito A ver Lo explico por qué Hay muchas ocasiones En muchas ocasiones Que no vas a necesitar el War Porque el Midlane Va a ser un Midlane fuerte, ¿vale? Pero en esta partida En esta partida Yo sí necesito el War ¿Por qué? Porque voy a ir contra un Store Spirit El Store Spirit es un héroe débil Contra el Tinker O sea, tú como Tinker deberías de ganarle Pero quiero abusarlo ¿Y cómo lo abuso? Teniendo visión sobre él, ¿vale? Y lo que yo quiero es el War Si no me da el War Pues, bueno Está feca el brother Así que Esperemos Un minuto Un minuto Para comprar el próximo War Y con ese Le laneamos tranquilamente ¿Vale? Espero que me dé War Brother, ¿me pones War Mid? Por favor A ver Ya que es un Store A ver Hagamos algo Miren Voy a controlar Mucho la línea de Mid Y voy a bloquear ¿Vale? Voy a hacer un buen Body Block Para ganar mi línea Para asegurar mi línea ¿Sí? Es un poco tarde también Para ir a las runas Así que vamos a hacer esto Ya saben El Body Block Te quedas paradito aquí Esperando Perfecto Oh, ya Bueno Pasa, pasa Suele pasar Que los Crips Te bloquean a ti Son más gozos los Crips Pero bueno No pasa nada, chicos Vamos a comprar el talismancito De primero El mago está adelante Vamos a tener que asegurar El mago con el láser El láser a él Como siempre Y miren como le estoy Hiteando al Store Spirit ¿Ven como le estoy Hiteando constantemente? Denegamos ese Crips Oh, no se lo llevó ¿Han visto como le he hiteado Al Store? Esa es la manera Cuando estemos chocando Wave con Wave La manera de jugarlo Ahí aseguré el Crips Con el láser No más No quedaba de otro Ya estoy en nivel 2 Acaba de consumirse su tango No me sirve de mucho Jarrasearlo ahorita Igual le voy a meter Unos cuantos hits Me lo meto Me lo meto Yo tengo mi tango Todavía no lo he consumido No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ahorita me traigo una sal Denegamos el Crips Bien, bien Siempre el láser Importante el láser Siempre darle Para denegar ¿Vale? O a veces para farmear El mago Principalmente Yo tengo Fairy Fire Yo no voy a morir El Dami tiene Fairy Fire Está muerto ya El brother se regaló Literal No sé si se percató De mi Fairy Fire Pero yo creo que no Es el bait del Fairy Fire Siempre importante Llevarse un Fairy Fire A la línea Ahí Siempre jugando Un poquito agresivo Con el láser Chicos Ya tengo botella Solo necesito esperar el curry El man quiere Denegarme el Crips Acá yo le deniego Perfecto Va a querer denegarme LOL Oye, ya, 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 ya Ese se muere, ese se muere Se regaló, se regaló Está muerto ahí esa roca Muerto LOL ¿Qué hizo la roca? Se regaló Se puso en mi cara Denegamos Mira, ya está viniendo Mi botella Él aún tiene su Fairy Fire Acá puedo baitearlo Arriba hay una runa, creo Sí muere, sí muere Así usé Fairy Fire Murió Perfecto A esto me refiero Con control de línea Menos mal El brother me puso el war ahí Ese war me está ayudando bastante Ya tenemos controlada La línea de mid Cuando es un storm Pues es fácil, ¿vale? Hay otros héroes Que te contraen Como una queen Por ejemplo La queen si te contrae Un poquito Por el tema del bichito Pero normal O sea, sí se puede lidiar Contra esos héroes Ahora, ya no necesito Maxear ni primera Ni segunda, chicos Lo que necesito maxear Es tercera Para ya farmear Y aprovechar en bosque ¿Vale? Este war me lo compro Ya había dicho Los war siempre Comprenselo No todos Uno Cada cierto tiempo Se compran uno Por ejemplo Ahora me estoy comprando ¿Para qué? Para ponerlo acá En esta cima Mira De hecho le voy a subir Un nivel más al láser ¿Ya? Para que este huevón No farmee De negamos De negamos De negamos nuevamente Yo creo que puede morir ¿Qué uso de su faery fire? ¿Qué uso de su faery fire? Usó su sal también El huevón Bien, bien, bien Usó su sal Perfecto Me está diciendo You're awful Bueno Pongo el war acá Me hago un stack acá 56 creo que es Creo que era 55 Uy, la roca llegó Y esa roca está ganando runes What the fuck Hay un haze Hay un haze Vamos a mutearlo Para no desconcentrarnos A ver Hay un haze Voy a comprar ahora Soul Ring ¿Vale? Para farmear más adelante En bosque Muy rápido ¿Sí? El haze lo guardamos ¿Para qué? Para hacer rotaciones Van a ver en cierto punto Cuando ese phantom lancer O abajo Estén muy bajos de vida Yo te peo Y con el haze Aseguro el kill ¿Va? Ya tengo para el soul ring Lo compro Mira acá por ejemplo Acá Este es un kill Este es un kill Este es un free kill Para mí Este también muere Le doy el ulti Le doy el ulti Mira, le doy el ulti Y lo mato Sobra, le doy el ulti Quito Murió Muy bien Estas rotaciones Te van a salir Siempre y cuando Tengas un haze Si no tienes haze Puede que te salga Ya Pero Es arriesgado ¿Me entiendes? O sea, no va a ser una rotación segura Con un haze Si Porque vas a llegar Si o si a tus enemigos Pero si no tienes un haze No pasa nada ¿Vale? Este ward Ya les había dicho Acá lo voy a poner Pero esperemos Todavía falta un minuto De duración del otro ward Arraseamos No dejamos que ese storm Se acerque a la línea Nuevamente Utilizo el ulti Para mí no se cree Te negamos Ok, el storm Ya se fue bosque O no le mutea Y nos hacemos un stack Del costadito ¿Vale? Ya Acá nos hacemos un stack Acá Voy a ponerme igual Vamos a ver si me sale 55 Hace rato no me salió A ver Perfecto 55 Es el timing Arriba la runa real Cojo la real Y comienzo a maxear Lo que es mi tercera Para llevarme los stacks ¿Vale? Arriba puedo rotar Puede ser Va a sobrevivir No, está muerto Siempre atentos al minimapa Siempre atentos al minimapa Mira Tiene 20 sticks ese brother No lo voy a matar Un nivel más Quiero Quiero un nivel más Para subirle un punto más A las marchas Y con eso ya poder Llevarme todos los stacks Sale su stack acá Nuevamente Tranquilo, tranquilo No voy a morir No voy a morir Tranquilo No salió Complicado Creo que voy a hacer 3 stacks ahí Y eso que lo hice En el timing Le negamos La roca ha venido Mid para ganar Experiencia ¿Muere? ¿Murió con una copia? No muere Se salvó Con un poquito De vida Y ahora sí Ya voy a llegar A nivel 8 Nivel 8 Nos vamos a los stacks De hecho Puedes ir antes Pero como estoy free En la línea Estoy ganando Un poquito más De niveles Listo Luego de esto Vamos a bosque Y me hago Doble stack Creo Ahora sí Farmeo esto Intentamos No Ya se jaló La wey Uy Ese brother Está lojísimo Mira Le salió Regia Que suerte Ya Probablemente Tiene war aquí Probablemente Voto el talismán Utilizo el sorry Le salió Regia Ese suertudo Con eso Con eso Se va a recuperar Bastante Listo Nos llevamos Este stack Y creo que ya Con esto Voy a tener La travel Una travel Minuto 8 Es bastante Buen timing Sí Ya lo tengo Voy a vender Este manta De inteligencia Vendemos esto Y ya tenemos Ya la rica travel Ahora sí Podemos hacer rotaciones Claro que sí Podemos matar Este man Se muere Se muere Se muere Sigue 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 amigo Llega Llega De mi laser Llega Pele Pele Buena Buena Le doy botellita Bueno Voy a tener que llevar Tus creeps Lo siento Amiguito No ha sido Intencional Pero voy a tener Que llevarme Estos creeps Listo Ahora sí Comenzamos a farmear Adicionalmente Sé que tenemos travel Pero siempre Llévense un TP Aparte Hay en ocasiones Que te sirve O sea Cuando tienes En cooldown La travel Te sirve Ese teleport Para escapar Principalmente Para escapar De algunos ganks Ya Ahora Las marchas En este dota Le voy a maxear Porque voy a estar Constantemente Jodiendo Ese phantom lancer Por ejemplo Mira acá Mira acá Lo que les digo Lo que les decía El phantom lancer Está farmeando Ahí Cierto Yo voy Y le jodo Ese phantom lancer No le dejo farmear ¿Me entiendes? No le dejo farmear A este man ¿Quiere farmear? No Lo sigo Lo sigo Pero con mucho cuidado O sea Con mucho cuidado Del storm De alguien que pueda Venir a gankearte ¿Me entiendes? No voy a subir acá Porque no tengo visión Pero ahí dejo Las marchas Mayas Fíjate Me estoy farmeando Los campos Que él Va a farmear ¿Vale? Muy bien Abajo mataron Siguiente ítem Obviamente es travel Nuevamente estoy viendo Acá el yakiro Acaba de Comprar un sentry Traten de llevarse Todos los creeps No pierdan Ni un creep Y Sigo maxeando Lo que es el misil Ya tengo maxeadas Las marchas Ahora tengo que maxear El misil Listo Y nuevamente Voy a joder Al phantom lancer ¿Dónde está El phantom lancer? En mid Así que voy a joderle No debo dejar Que farmee Ese es el real Ya le bajó Un montón de vida Y como dije Todo el rato Que vea El phantom lancer En una línea Yo lo sigo O En caso que sea Otro carry También ¿Vale? Pero siempre Cuidado de los ganks Siempre con cuidado De los ganks Listo Podemos romper Torre acá Le doy botella Acá al ogrito Le doy botella Siempre Recuerden su botella Pueden darle A sus aliados Voy mid Voy mid Nuevamente Ese phantom lancer Cree que va a farmear Este es el real Este es el real Todo el daño Que hace El héroe real Es mucho Para este minuto Y aprovecho A farmear También el campo Del costado Tienen guard De hecho Aquí ellos Tienen guard Listo A nivel 12 Le damos al ulti ¿Por qué? Porque nos va a ayudar A farmear mucho más rápido El tiempo de recarga Del ulti Va a ser mucho más rápido Mucho más Vamos a farmear Un montón Porque el ulti Nos carga Cada dos segundos ¿Vale? Oh perdón No nos carga Sino que el tiempo De casteo Esa es El tiempo De caster Casteamos en dos segundos El ulti Y eso es mucho más rápido Para nosotros Nos conviene Metemos misil Acabamos de ver Que está ahí Enviel brother Hasta el momento No nos saca Itens de bosque Eso es Ser salado Y bueno Como estamos Contra un phantom lancer ¿Qué item va? Cetro papus Cetro De primer item No hay mejor item No hay mejor item Que el cetro Para jugar Contra un phantom lancer Tendré que usar El lacer Igual Después Zafo 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 Abajo Abajo Están gankeando Abajo Puedo llegar Bot Puedo llegar Bot Sigo 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 A la torre A la torre Tepeamos Lo chaparon Bait 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 Seer Bait Tengo dos marchas Ahí Bait Contra Bait Bait Ayúdame 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 Ese No tiene mana Se quedó sin mana Cuidado con la sellada Cuidado con la sellada Quiere sellarle al ogro Quiere sellarle al ogro Go 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 Chase 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 Sígalo 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 Lo seguimos Lo seguimos Dale Dale Se muere Se muere Muerto Easy kill Importante Otra cosa El micro Brother Tú tienes un maldito micro Haces magia con el micro Te lo juro Haces magia con el micro El hecho de decirle Bait El hecho de decirle Go El hecho de decirle Chase Sigue Párate Usa Tu ítem No sé Esas pequeñas cositas Créeme que te van a hacer ganar un Dota Te lo juro Acostúmbrate a usar ese micro Pero obviamente Solo di cosas necesarias No estar hablando Cojudeza y media Cada rato Come to me Come to me Ok Llegué a justo tiempo Casi lo matan a mi cosita El storm está ahí Voy a farmear ahora un rato abajo Las runas salen en 30 Farmeamos un ratito Acá es Un pequeño espacio Para poder farmear Y ganar el talento De nivel 15 Cobre Co La runa La runa Quiero ganar la experiencia Para subir River 15 Uy Ese ítem Ese ítem Que se lo coja Que se lo coja Acaba de caer Una manzanita Ok Abajo Abajo Dale 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 Va a sumar Muy lento Su reacción De mi brother Nivel 15 De todas le damos Al talento De reducción De costo de mana Es el mejor talento Que le podemos dar Talento de oro Es bueno Pero El team quería Farmear rápido No necesitas El talento de oro Listo Estamos muy cerca Del cetro Uy Uy Lo quiere hinchar Aparto Dale 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 Ya murió Ya murió Ya murió Bueno Medio 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 Go Go Follow him Follow him TPO Yakiro Creo que si Lo mato No me dejes Morir Ay Concha Su madre Me mataron Weón Storm Storm Viber Miércoles Daí ve mucho Daí ve mucho Ya me estuve Emocionando Demasiado El Ricky El Ricky Tiene defusa Si ganan Si ganan Si ganan Yakiro es bien Jodido Al necro Al necro Papi Al necro Ya está el storm Ya fue Ya Era focusear al necro Al toque Igual lo matan Igual lo matan No tiene defusa Todavía Así que normal Si pelean Ya bueno Ese tipo De dives Obviamente Si, si O sea Está bien Divear Pero Bueno Con cuidado Yo acabo De arriesgarme Demasiado Ahí Ok Go fight Ricky 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 Fight Fight Ricky Ricky Fight Ponemos el 40 Para llegar Es este Es este Uy No era Pensé que era este O no había sido Bueno Como decía O sea Está bien Divear un poquito Pero Cuando ya cometas Un error Como el que hice De divear demasiado Por matar a un storm O sea Ya como que Te vas midiendo Y la próxima vez No lo haces Porque si Vas a seguir diveando Y muriendo Constantemente Pues vas a tradearte Y eso es lo que Lo que menos Te conviene Tradearte Por ese tipo De kits Pues no es bueno Ya lo mataron Yo ya tengo Mi item Para Contrear A lo que es El phantom lancer Ya tengo el cetro Y ahora Como hay un storm Y no tenemos Disable Nos vamos a ir Por un vice El correr El correr El correr No se quien es Ese correr Se muere Se muere Se muere Se muere Lo que les había dicho El próximo war Me lo compro yo Ok Ese brother Ya lo mataron No murió Perfecto Ahí murió Quieren matar Al brister Están locos Corre amigo Yo me meto De cara Tengo cetro Brother Brother Ayúdame Bish Segunda Segunda No tiene No tiene Ahí me metí De cara Porque ya habían Gastado todo En el brister Black Y como tenía cetro Sabía que iba a ser Un montón de daño Vale Acá falta alguien ¿Dónde está el ogro? Ese ogro Está en otras Ok Este war Lo voy a poner acá Fíjense Mira O sea Es un war No tan No tan Pendejo Pero Uy Lo ayudo Lo ayudo Lo ayudo Ya Fíjense Lo que les decía De los wars Chicos De sus propios wars Miren Ahora vamos a meternos Por la parte de abajo Ya cogiendo runes Y nos vamos metiendo A su bosque Perdón A su base A ver Si me alcanza El mana Estoy seguro Si me recontra Alcanza Siempre Entre los árboles Siempre entre los árboles Listo Ese warcito A la hora de pushar Van a ver Que nos va a hacer Ganar una teamfight Van a ver Push mid Push mid O solo maten Los maten Los jodones Mira lo que está haciendo El storm Siguiente item Vice Cierto Le vamos a matar Seguimos presionando Go Push mid Push mid Coge high ground Ya podemos ir high ground Normal O bot Tranquilo Tranquilo Son mas Osea Podemos ir high ground Normal Pero Va a ser un poco Complicadito Creo entrar Oro Toma 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 Push lanes Push Vamos a pushar La linea de bot Ahora Me voy a comprar Esto Que me va a dar Más vida Y más mano Farmeamos Farmeamos el bosque Muere 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 Pujamos bot Creo que cuando tenga vice Aseguramos higher A lo mejor Mira arriba Voy a llegar Si lo salvo Si lo salvo Uy El láser A todos Ahí Brother Muy broken Mi láser Mátenos Mátenos Le metí Mátenos Ese pel está Contreadísimo Pues no va a poder Hacer nada Contra mi Mira el storm Quiere matarlo Láser Ay Lo salvé Este también está muerto Lo salvé Loquito Se forció Bien Triple kill Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Siempre llegamos a las teamfights Especialmente cuando hay un aere duro Si es un briste black Va a aguantar como mierda Y nosotros Cuando hay un aere que aguanta Hacemos un montón de daño Porque a punta de misiles Y lásers Pues Terminamos matándolos fácilmente ¿No? Ahora aprovechamos lo que es Hyron Hyron Oh Que pegue Hyron Eh Nivel 20 Depende mucho de Contra que héroes estés jugando Si hay héroes De mucho daño físico Le das al talento de armadura Pero si hay héroes Más de daño mágico Pues le das al talento de marchas En este caso Yo le voy a dar al talento de marchas ¿Vale? Tan loco Tan loquísimo Se va a morir ese Jekiro Uy Le dieron pipa al Jekiro Ya Con esto ya tengo Vice ¿Vale? Vale Vale tíos Ya con esto ya tenemos Vice ¿Qué hacemos con ese Vice? Buscamos Kills Con el Vice Buscamos Kills ¿A quién? Al Phantom Lancer ¿Dónde está? Yo creo que está farmando acá A ver ¿Dónde puede estar Ese Phantom Lancer? Mmm TPO Shine Probablemente Puede estar FK ya No No, si está FK Ya el Phantom Lancer Está FK Bueno Vamos a acabarla Ya pues Si, ya se rindieron Esos Brothers Lo único que queda Es acabar este Dota O está por acá Ese Phantom Lancer A Roshan creo que se ha metido ¿Dónde está ¿Dónde está ese Phantom Lancer? Creo que está acá Ese Phantom Lancer Lo voy a buscar Hasta la muerte Viejo Mira Por acá faltan Arbolitos ¿Lo encontraré O no? Mira por acá faltan Arbolitos Que chucha estaría haciendo Pero ¿Dónde se hará metido? En busca del Phantom Lancer No está aquí Ya fue ya Que me chupé Una bola El Phantom Lancer Bueno Ya con el Vice Controlábamos muy fácil Al Storm Spirit De lo único que dependíamos Era de nuestro posicionamiento ¿Por qué? Porque si nosotros Iniciábamos al Storm Spirit Ya era una team fight ganada ¿No? Pero si ellos Nos iniciaban Pues probablemente Hubiéramos muerto ¿No? Aquí estaba el cabecito Me va a sellar Ice Path No No quiero morir No me selles Uy El Glimmer Me está llegando Su primera Ay Qué buen save Qué buen Glimmer Carajo Un Glimmer siempre Salva tu culo A ver Esos Otas Cómo los ganas Así tan fácil Primero sacando los ítems Que de verdad necesitas Los ítems correctos No sacando huevadas He visto muchos Tinkers Que sacan Kaya O sea Puede ser viable Pero ya no En este meta O sea Lo mejor es rushear Ítems grandes Como Cetro Vice Tienes mucho más impacto Especialmente Contra un Phantom Lancer ¿Por qué? Porque Depende mucho de las copias El Phantom Lancer El héroe No hace mucho Las copias son los que te matan La mayoría de héroes Son las copias Los que te matan No el héroe El héroe es Créeme un cripsito Es un cripsito Las copias son fuertes ¿Vale? Entonces Rushamos el Cetro Para contraer al PL Y lo vieron Ustedes mismos Que no hacía nada En Team Vice Me gustó Que mi equipo Fuera tan activo No farmearon Nadie farmeó Todos sacaron Buenos ítems El Ricky Ruggio Diffusan Mi Bridge Delac Auras Pucha Este Dota Si fue 10 de 10 Para esta media Me gustó bastante Como jugaron todos ¿Ya? Eso también Influye mucho En las partidas Porque hay ocasiones En las cuales Te toca un carry O un off Que solo farmea Pues el Tinker No se aprovecha mucho ¿Ya? En esas ocasiones Lo que tienes que hacer Es tú Dar la iniciativa Estar presionando Como en cierto punto Yo busqué al Phantom Lancer Que es su carry ¿No? Para que no farmeé Lo estaba buscando Todo el rato Para que no farmeé Y en dos o tres ocasiones Le dejé bajo de vida Y el brother Obviamente se va a la base Se cura Y en eso Pierde tiempo ¿No? Entonces chicos Los ítems Importan mucho El Cetro El Vice En este Dota Era sí o sí Cetro para el PL Vice para el Storm Porque no teníamos stuns ¿Ya? Eh Si estás contra un Zeus Porque pueda Que te piquen Zeus Sacas BKB BKB es lo mejor Contra un Zeus ¿Ya? Para que no te maten Con los rayos Especialmente Que te mete De todo el mapa Es global El ulti con el Cetro Del Zeus Te llega a matar fácilmente Entonces Contra estos héroes Sacas BKB O contra el Pugna Por ejemplo ¿No? Que te contraen También BKB ¿Vale? Otro build Que podría ser Que no es tan Que no es muy normal Que no se ve mucho Es el Shivas ¿Ya? Hay una cátedra Que hice con Shivas Pueden verla En mi canal de YouTube También Si en caso Quieran saber más Del Tinker Que les gusta jugar Al Tinker ¿Vale? Pero bueno Este sería un build común El que acabo de hacer Que es el de Cetro Con Vice Es bastante común Para cualquier partida Sirve mucho ¿Vale? La línea La línea La línea Se dieron cuenta Que el Store Spirit Es muy débil Contra el Tinker Pero no es que Oye Ya piqué Tinker Y le gané Al Stor No Sino que también Tienes que saber jugar ¿Vale? Miren bien La cátedra Especialmente Al inicio Que es del minuto 1 al 7 Que generalmente En la fase de líneas En mid al menos Miren bien Como Laneo Como farmeo O sea No meto el láser Por meter No es que quiero Harasearte Y te meto el láser No Sino que yo meto el láser Para O bien para farmear Un creep O bien para denegar Un creep ¿Me entienden? O sea Tiene esa función El láser Con el Tinker Es por eso Que sacas la ventaja En línea Luego de esto Miren como Como compro mis ítems O sea Le juego agresivo Pero al toque Me traigo una sal Una cura Había en cierto punto Que estaba muy bajo de vida Y me traigo Rápidamente una cura No demoro ¿Por qué? Porque si demoraría Voy a estar bajo de vida El Storm me va a presionar Y no tengo farm ¿Vale? El Fairy Fire Muy importante también ¿Por qué? Porque gracias a eso Le maté al Storm Spirit of Mid A O sea Le baitee prácticamente Él creo que no se dio cuenta Y terminó muriendo ¿No? O sea Eso también es importante Saber el uso de ese ítem ¿Ya? Luego de esto Vendría a ser las rotaciones Hay una rotación Que hice con Heist Eso también Hace mucha diferencia ¿Por qué? Porque no sé cómo Estaban en la línea De bot mis aliados Pero desde que hice La rotación Comenzaron a dominar Entonces estas rotaciones Va a ayudar a que Las demás líneas Tanto Top Como Bot Puedan tener La ventaja ¿No? Tú como Mid Si haces unas rotaciones Obviamente Rotaciones seguras No No hagas rotaciones así Que son de otro mundo Rotaciones seguras Van a ayudar A tus aliados A que puedan tener Esa ventaja en línea ¿Vale chicos? Entonces Dicho esto Creo que ya Más o menos vieron Pruébenlo Si aún no juegas bien Al Tinker Mira videos Tengo bastantes cátedras O también de otros jugadores Que es muy recomendable Creo que hay un man Funken Funnel No me acuerdo Sonic Que juega muy bien Su Tinker También recomendadas